Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si no hay teatro, no hay drama, entiéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Voy a toque de queda Seré tuya hasta la mañana La pasamos romántica, sin piloto automático Botamos del mal